No te rajes, ¿eh? Arensevia. Un suroficial español nunca se raja. Hay veces que por orgullo se cometen muchas imprudencias. Supongo que esa idea de retar a la legión un partido de fútbol es usted. Y algunas de ellas de muy difícil solución. ¡Arensevia! Sargento, le recuerdo que estos partidos están prohibidos por la convención de Ginebra. ¡Zoquete, que sustento! ¡Zoquete! Pero lo importante es seguir siempre adelante. Pero lo conseguiremos. Por muy duro que sea el enemigo Y por muy mermadas que estén nuestras fuerzas. Usted no ha oído hablar de povedilla, ¿verdad? El único soldado del ejército español que no está catalogado como soldado sino como armamento. Historias de la puta mili. Los cascos azules se ofrecen para mediar en el partido. ¡Agua! Ganar. Es lo que importa. Rezaremos por ustedes. ¡Marche! El viernes a las nueve y cuarto de la noche en Telecinco. ¡De la puta mili! El viernes a las nueve y cuarto de la noche